En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues abrazamos hoy la misa de ayer, de, en inglés se le llama Love Sunday, o Domingo Bajo, y así se le llama, o Domingo de Blanco, porque el Domingo de Resolución viene más gente, y el Domingo de ayer viene menos, como es de costumbre, o de esperarse. Hemos de afirmar que la vida cristiana es un combate, una lucha sin guardia. Todo cristiano, por lo tanto, debe estar firmemente convencido de que en ningún caso su vida espiritual puede ser el desarrollo tranquilo de una vida insignificante, sino que debe ser el terreno de una lucha constante, y a veces dolorosa, que solo dará fin con la muerte. Lucha contra el mal, las tentaciones y el pecado que lleva en su interior. Este combate es inevitable, pero hay que considerarlo como una realidad extraordinariamente positiva. Porque sin guerra, como dice Santa Catalina de Siena, sin guerra no hay paz. Y este combate es realmente el terreno de nuestra purificación, de nuestro crecimiento espiritual, donde aprendemos a conocernos en nuestra debilidad, y a conocer a Dios en su infinita misericordia. Sin embargo, no combatimos con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y nuestra arma principal es la fe. Por eso, la epístola dice, esta es la victoria que vence en el mundo, nuestra fe. Y la fe entendida como esta adhesión total a Cristo, que nos permite, incluso en los peores momentos, abandonarnos con una confianza ciega a aquel que nunca puede abandonarnos. Y es la paz interior la que nos permite luchar, no con nuestras propias fuerzas, sino con las de Dios. Y frecuentemente el combate espiritual consiste precisamente en esto, en defender la paz interior contra el enemigo que se esfuerza por quitarnos. Porque en efecto, una de las estrategias más habituales del demonio para alejar a un alma de Dios y retrasar su progreso espiritual, consiste en intentar hacerle perder la paz interior. Y como decía un discípulo de San Francisco de Sales, dice, el demonio pone en juego todo su esfuerzo para arrancar la paz en nuestro corazón, porque sabe que Dios mora en la paz y en la paz realiza cosas grandes. Entonces, si buscamos la paz como la da el mundo, si esperamos nuestra paz por las razones del mundo, motivos por los que, según la mentalidad de los que nos rodean, se puede estar en paz porque todo va bien, porque no tenemos contrariedades, o porque todos nuestros deseos son cumplidos, si buscamos la paz así, es seguro que nunca la encontremos, porque nuestra paz será extremadamente frágil y de corte de duración. Para nosotros, los creyentes, la razón esencial en virtud de la cual podemos estar siempre en paz, no procede del mundo, viene de la confianza en la Palabra de Cristo. Porque cuando el Señor afirma a sus discípulos en el Evangelio que les da su paz, sus palabras son palabras divinas, palabras que tienen la misma fuerza creadora que las que hicieron surgir, surgir el cielo y la tierra de ganada, o el mismo peso que las que calmaban la tempestad. Y puesto que nuestro Señor nos declara en dos ocasiones que nos da su paz, creemos que esta paz no se nos retirará jamás. Lo que sucede, es que no siempre se van a recibir o conservar sus dones, porque con frecuencia nos falta la fe. En el mismo Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, les he dicho esto para que tengan paz en ustedes, pero hay que confiar, dice, y yo he vencido al mundo. Entonces, el hombre no puede vivir en paz, si está lejos de Dios. Y si su íntima voluntad no está totalmente orientada hacia Dios. Por eso, una condición necesaria para la paz interior es lo que nosotros llamamos buena voluntad. Y buena voluntad no es otra cosa que esta disposición estable y constante del hombre que está decidido a amar a Dios sobre todas las cosas. Que en cualquier circunstancia desea sinceramente preferir a la voluntad de Dios que a la propia y que no quiere negar conscientemente cosa alguna a Dios. Esta es la buena voluntad. No es la perfección, no es la santidad plena, puede incluso existir con faltas y pecados, pero la buena voluntad es el camino, es exactamente la disposición habitual del corazón que permite que la gracia de Dios nos conduce poco a poco hacia la perfección. Por lo tanto, esta buena voluntad, esta disposición habitual de decir sí a Dios, tanto en las grandes cosas como en las pequeñas, es una condición sin la cual no puede haber paz, indelito. Esto es así porque el hombre que ha entregado su voluntad a Dios, en cierto modo, ya le ha entregado todo. Entonces, no podemos estar realmente en paz mientras nuestro corazón no encuentre su unidad. Y el corazón solo está unificado cuando todos nuestros deseos se subordinen al deseo de amar a Dios, de complacer y de hacer su voluntad. Por supuesto, esto implica también la determinación habitual de aprendernos de todo lo que es contrario a Dios. Y en esto consiste la buena voluntad, que es condición necesaria para la paz de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.